Buenas prácticas en planta de beneficio avícola. El mundo agropecuario se refiere a toda actividad humana orientada al cultivo de las plantas y la crianza de animales destinados a la creciente demanda de la alimentación humana. Y la producción de la proteína animal mediante la crianza de gallinas de línea es una de las actividades pecuarias más prolíferas en Colombia, ya que la cría de gallinas con su doble propósito, huevos y carne, contribuye a suplir los mercados agroalimentarios y a dinamizar la economía de las regiones productoras. La carne de gallina y pollo posee un valioso contenido de proteínas, hasta del 21% por cada 100 gramos. Son carnes catalogadas como carnes blancas. El consumo de gallina y pollo es popular porque no está contraindicada para la salud humana. Es asequible, bajo en grasas y enfrenta pocas barreras culturales o religiosas. En Colombia somos un país altamente consumidores de la agricultura. Si nosotros vemos del 100% de consumo de proteína de origen animal de los colombianos, prácticamente el 50% le aportamos la agricultura. O sea, lo que consumimos en pollo es equivalente a lo que se consume en cerdo, en pescado y en ganado, en carne de res. Entonces tenemos el 50%. O sea, la gente en Colombia prefiere la carne de ave para sus familias. Muchas personas en la ciudad se preguntan a dónde van las gallinas que ya no ponen más huevos. En el caso de la gallina, una vez terminado el ciclo productivo de postura, se procede a buscar la transformación gracias a la agroindustria y sus plantas de beneficio. Para ver un poco más de cerca el proceso de beneficio avícola, hemos visitado en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, la planta de beneficio Meta Fish Food Company, una empresa agroindustrial creada con 228 accionistas conformados por ocho asociaciones de productores, siete de piscicultura y una de avicultura, 223 medianos y pequeños productores. Además, la gobernación del Meta hace parte de esta gran asociación agroindustrial. Esta planta de Meta Fish tiene dos plantas, una de avicultura y una de piscicultura. La de avicultura está preparada para pollo engorde y para gallinas. En este momento llevamos un mes y medio de operación y estamos centrados solamente en el tema de gallinas. Las gallinas que llegan acá vienen principalmente del oriente de Dinamarca, principalmente de Sáname, Choachí, Fómeque, Juáque, pero también vienen de Manizales, también vienen de Ibagué, vienen de Armero, vienen de Medellín, vienen de Cali. O sea, aquí llega gallina de todas partes de Colombia. Esa es una planta nacional. Las gallinas son previamente examinadas para asegurarse que estén libres de cualquier infección. o anomalía zoonótica. Posteriormente, guardando todas las medidas de bioseguridad, se empacan en guacales desinfectados y se transportan a la planta de beneficio. Una vez sacó todo el camión, se contó los animales, se recibe la planilla. Ellos vienen con una guía sanitaria. En esa guía sanitaria hablan de que son animales aptos para el consumo. Hay un veterinario que firma eso y que certifica eso. Y una vez ahí comienza el proceso de sacrificio. Hay una persona que acerca los guacales al que sacrifica. El señor que sacrifica los cuelga en una línea que se va en movimiento. La línea nuestra tiene 504 ganchos. Entonces, ahí se acomodan las gallinas vivas. Inmediatamente pasan por un insensibilizador de corriente que le da un choque eléctrico a la gallina. Ella queda dormida y ahí mismo pasa entonces con una persona que hace el devuello que es para que haya un sangrado de la gallina y ella muera por sangrado. Hay una zona especial que es la zona de sangrado que nos permite tener unos minutos para que ella se desangre totalmente. Ese animal fue insensibilizado previo a la sangría. Después de que ya pasó y murió por sangría, entra una escaldadora. Es una escaldadora, es un agua recipiente de acero inoxidale que tiene agua a una temperatura entre 60 a 65 grados centígrados dependiendo del tipo de gallina que sea. Si es de jaula, si es de piso, si es grande, si es pequeña, si es colorada, si es blanca. De acuerdo a eso, el experto coloca la temperatura, pasan por ese descaldado, también dura aproximadamente un minuto o 30 segundos y de ahí ya sale, ese animal ya sale con la pluma totalmente por el agua, bien suelta, pasa por una peladora. Esa peladora tiene unos discos que tienen unos dedos de plástico que le dan un masaje a toda la gallina y le quitan toda la pluma. Posteriormente ya viene un proceso que pasa por unas personas que hacen un volteo, estaba colgada de las patas, ahora se cuelga de la cabeza y ahí se hace un repele, hay cuatro personas que están en el repele para que ella salga perfecta. Pasa a la zona 3, que es la zona de viscerado. En esa zona de viscerado, entonces hay una persona que le hace, le quita el buche a la gallina. Son gente muy experta, de mucha habilidad. Con un cuchillo hacen un corte muy fino, le quitan el buche a la gallina, posteriormente otro le hace el corte ventral. Ese corte ventral tiene que ser perfecto, a la perfección, porque no puede ser tan profundo que afecte la empella, o sea, la grasita que tiene la gallina, ni que vaya allá al oviducto, al tema de la huevera, que llamamos normalmente, para que la proteja, para que los huevos queden protegidos, porque es lo más importante de la gallina para nuestras amas de casa, es que tenga una empella bien bonita, una grasa amarilla que le sirva ya para todos sus procesos de culinaria, y a su vez le quede la huevera, que es la presa, o sea, lo que llamamos la rabadilla con huevera, es la presa más importante de la gallina. Esa es nuestra zona número 4, esa es la zona de enfriamiento y empaque. Ahí lo que hacemos, ella pasa a un pre-chiller, se llama, que es un chiller donde empezamos a bajar temperatura de la canal, porque pues ella viene a una temperatura muy alta, empezamos a hacer un pre-pagado y a bajar temperatura, y de ahí cae a otro chiller, que es el chiller de enfriamiento, en donde bajamos temperatura menor a 4 grados para empaque, porque la norma dice que las aves no se pueden despachar a una temperatura mayor a 4 grados, 4 grados es la temperatura de despacho, entonces debemos mantenerla para empaque, se saca entre 3 grados o 2.9, porque mientras se realiza la operación de empaque y eso, para mantener la cadena de frío. Hay que aclarar que esa zona es una zona totalmente ambientizada, ahí la norma nos exige 12 grados para empaque, ahí se baja la temperatura en el chiller de enfriamiento, caen a la mesa de empaque, y ahí ya se embalan a las canastillas, acá se empaca canastilla con capuchón, dependiendo de lo que diga el cliente, si trae las canastillas suficientes para empacarlo de a 10 unidades por canastilla, o 12 o 15, ya es dependiendo de la disponibilidad. Esta es una planta nacional, entonces a cada cliente se le genera su guía de transporte, y ellos comercializan para Yopal, para Maní, para Puerto Gaitán, Puerto López, Granada, realmente también hay una cobertura en el momento, pues local, también sacan a la plaza de mercado y todo eso, entonces cobertura local, y departamento limítrofe, pero si se requiere, la planta tiene la autorización de que el producto que se procese acá, pueda ser despachado a cualquier parte del país, porque es una planta nacional. Todos los elementos sobrantes que van quedando del proceso de sacrificio y faenado de las aves, como son las plumas, las vísceras y sangre, son dirigidos por tuberías a diferentes contenedores y posteriormente recogidos para ser llevados a otra agroindustria dedicada a procesar restos orgánicos y convertirlos en harinas para la elaboración de alimentos concentrados. Las aguas que se utilizaron durante el proceso de beneficio de las aves son dirigidas a unas trampas especiales y son tratadas para descontaminarlas y redirigirlas a la fuente de donde se tomaron. Gracias a la genética y otras innovaciones, el costo de criar pollos se ha reducido constantemente a lo largo de los años. Las aves modernas están listas para el matadero apenas seis semanas después de nacer. Durante ese tiempo convierten prodigiosamente el alimento en proteínas como ningún otro animal puede hacerlo. La producción avícola es una actividad en constante desarrollo y crecimiento. Es por ello que día a día muchos emprendedores medianos y pequeños están incursionando en este atractivo negocio de producir proteína animal. La agroindustria ha contribuido a los procesos de reestructuración productiva e innovación tecnológica presentes en el agro y cumple un papel muy importante en la cadena productiva para la alimentación humana.